Muy buenas, ¿qué nos traes hoy? ¡Buah! ¡Sorpresa! Uno de los vídeos más importantes del tema visualización, ¿vale? En la descripción del vídeo, esto es muy importante, os voy a dejar un índice, podéis mirarlo ahí porque el vídeo va a ser un poco extenso y son puntos muy importantes y es un tema realmente muy, muy importante, uno de los temas más importantes en el tema visualización, como he dicho, ¿vale? Y con ese índice que os dejo ahí, pues os facilito el ir a los puntos más importantes del vídeo. Bien, que sepáis, vamos a trabajar con el tema de los errores, ¿vale? Para ello, teníamos aquí en uno de los vídeos anteriores, hicimos un programilla para simular cuando las garras, estas, estaban abiertas o cerradas o tienen una pieza o no tienen una pieza, ¿vale? Con estos dos sensores. Pues bueno, continuando con esos vídeos anteriores, que están un poquito más atrás, ¿vale? Los podéis mirar, os dejo aquí un enlace a donde hicimos estos vídeos, ¿vale? Correspondiente a esto. Pues hoy lo que vamos a hacer va a ser generar aquí unos errores en ese programilla para que salga aquí unas ventanas emergentes de error y que le digan al operario de, oye, que mira, que yo que sé, la pinza del robot uno que no funciona o se ha parado, mírala a ver qué es lo que la pasa, ¿vale? No funciona. Y el operario irá, mirará, solucionará, lo que sea, volverá y tendrá que confirmar el mensaje de está confirmado y seguiría el proceso trabajando, ¿vale? Bien, algo muy común en todos estos proyectos con paneles HMI. Bien, lo siguiente. Primer punto. Que sepáis que el tema de los errores se preparan en un FC, ¿vale? Tenéis que tener un FC exclusivo para el tema errores. Entonces, nosotros ya tenemos aquí uno, un FC5, que evidentemente se ha llamado desde el OB1, ¿vale? En el OB1 hemos añadido un segmento para llamar al FC5, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos en el FC5. Esta es la simulación que he preparado para vosotros, ¿vale? Son tres segmentos, ahora os explico lo que es. Son dos errores, error 1, error 2 y el segmento 3 es mover el mensaje de error al panel HMI, ¿vale? Ahora os explicaré cómo va eso. Entonces, el error 1 funciona de la siguiente forma. Tenemos aquí una función AN en el que tenemos las variables o las entradas de pinza cerrada R1 y pinza cerrada del robot 2. Robot 1 y robot 2, ¿vale? Y una de ellas está negada. Bien, cuando se cumple esto, que la pinza cerrada está activa, la 1 está activa y la 2 no está activa, se cumple esto, envía un impulso, un 1, al temporizador ton este, ¿vale? Este temporizador lo que hace es cuenta hasta 3. Si en ese tiempo 3 esto no ha cambiado de estado, sigue estando igual, entonces envía, lo vamos a ver luego, lo vamos a simular, lo vais a ver, ¿vale? Entonces envía una señal a este red set, ojo, no es un set reset, es un red set, ¿vale? Tiene prioridad al reset. Para los que venís del curso de nivel básico, donde vimos estas cosas, ojo con esto, ¿vale? No es como siempre, es un red set, tiene prioridad el reset, ¿vale? Pues va a enviar aquí una señal y va a activar este bloque, ¿vale? Que va a ser la marca 11.0 que corresponde a la avería 1, ¿vale? Y este solamente se va a poder resetear con la marca 14.0, ¿vale? Ahora de momento lo vamos a hacer así, en el siguiente vídeo os voy a enseñar algo espectacular. En el siguiente. Y ese sería el error 1. El error 2 exactamente lo mismo, lo único que cambia es esto, ¿vale? Veis que aquí está pinza cerrada R1, la R2 está negada y aquí es la R1 la que está negada. Y evidentemente este es el DB4, el temporizador, tiene una base de datos interna propia y esta tiene su propia base de datos interna propia, ¿vale? Y el tiempo es lo mismo, 3 segundos, podéis poner más, menos, lo que queráis vosotros, ¿vale? Y el reset lo vamos a hacer con la 14.1. Bien, falta una cosita que es mover, esto nos va a generar un mensaje de error, ahora veremos dónde. Y falta aquí añadir algo. Para añadir aquí y saber lo que hay que añadir hay que irse a la base de datos. Tenemos nuestra base de datos, vamos a abrirla. Estos tres ya las hemos visto en los vídeos anteriores y hoy lo que hemos añadido nuevo ha sido otra estructura, que es mensaje de errores. Y dentro de esta estructura hemos añadido una variable, que es esta. Mensaje error del panel. Ojo con esto. Es war. Tiene que ser war, ¿vale? Acordaros, es muy importante, ¿vale? La variable tiene que ser de tipo war. Bien, entonces volviendo a nuestro fc5, aquí lo que hay que añadir evidentemente es, dentro de mensajes de errores, nuestra variable para el panel. ¿Vale? Bien, hasta aquí tendríamos nuestro programilla. Luego lo vamos a simular y lo vais a ver mejor, ¿vale? Ahora, el siguiente paso es el siguiente, es llevarse, vamos a volver aquí, esta variable que está en el plc, ¿vale? Hay que llevársela al hmi, al panel hmi. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo hemos hecho un montón de veces, pero lo volvemos a hacer. Aquí tenemos nuestro hmi, variables hmi. Abrimos. Y tabla de variables. Venga. Estamos en la tabla de variables del hmi y lo que vamos a hacer va a ser agregar una. Dable clic. Y la vamos a traer. Bloques de programa del plc de la base de datos. Concretamente mensajes de errores. Y esta es, ¿vale? Mensaje error panel. Le damos a aceptar. Ya la tenemos aquí. Como siempre, veis que el nombre no coincide, ¿vale? Con lo que es el tema. Entonces, marcamos. Venimos aquí arriba. Hacemos clic. Sincronizar con la variable del plc. Esto lo dejamos así como está. Le damos a sincronizar y... ¡Wow! ¿Le habéis dado al me gusta? Venga. Continuamos. ¡Wow! Lo que tengo que hablar en este vídeo. ¡Madre mía! Ahora os voy a enseñar lo siguiente que vamos a hacer. Os voy a enseñar algo que no hemos visto hasta el día de hoy, ¿vale? En el tema visualización. Vamos a ir a los avisos hmi. ¿Vale? Hacemos doble clic en él. Y no tenemos nada. Pues nos vamos a traer esa variable. Aquí donde pone variable de disparo. Marcamos. Y... ¿Dónde está? Esta es. ¿Vale? Dentro del hmi. ¿Vale? La que acabamos de traer es desde el plc. Esta. La añadimos ahí. Ya está. ¿Veis que nos pone aquí aviso de bit 1? Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Doble clic. Doble clic. Vamos a hacer esto 16 veces. Hasta que tengamos 16. Ahora os explico por qué. ¡Oh! Bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto de aquí hasta aquí. ¡Epa! Me equivoqué el botón. De aquí a aquí. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar aquí. Pegar. Sobrescribir. Aceptar. ¿Vale? Tenemos ahí exactamente lo mismo. Oye. ¿Por qué pones 16? ¿Veis lo que pone aquí? 16 bits. ¿Por qué? Pues porque el bit este de... Perdón. La variable esta de mensaje de error que nos hemos traído al hmi es una palabra. Y una palabra son 16 bits o 2 bytes. ¿Vale? Entonces, volvemos aquí. Por eso son 16 bits. ¿Vale? Ahora, lo siguiente es poner los textos de aviso del error. ¿Vale? Pues, concretamente, el bit 1, lo normal sería que fuese este. Aquí, en esto, el bit 1 empieza aquí. Es el bit 9. ¿Vale? ¿Por qué? Pues no lo sé. Es así. Yo aprendí así y es así. ¿Se puede cambiar? Sí. Podemos cambiarlo para que empiece por el... Este sea el 1, el 2, el 3, el 4. Realmente así. No está hecho así. Yo no sé si en las siguientes versiones lo cambian, no lo cambian. Yo no lo cambio nunca. ¿Vale? Y mis compañeros tampoco lo cambian. Os digo que este es el bit 1. Bueno, entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, avería. Y, perdón, lo he hecho al res. Vamos a poner avería. Ahora, le ponemos pinza robot 2 no detecta. ¿Vale? Y aquí vamos a poner avería. Pinza robot 1 no detecta. Detecta. ¿Vale? Son los mensajes. Si tuviésemos aquí, solamente tengo hecho dos segmentos, puedo hacer utilizar 16. ¿Vale? Haría más segmentos y seguiría añadiendo otro tipo de errores. ¿Vale? Volvemos. ¿Dónde estábamos? Aquí. En los avisos de HMI. ¿Vale? Bien, siguiente. Dejamos de esto de momento aquí en pausa. Vamos a hacer, configurar las ventanas de error. ¿Dónde está eso? Es otra cosa que tampoco hemos visto en este curso. Es la primera vez. ¿Vale? Para ello, nos vamos aquí. Administración de imágenes. ¿Vale? No a imágenes. Administración de imágenes. Abrimos. ¿Veis que pone imagen general? Pues nos vamos a imagen general. Doble clic. ¡Buah! ¡Cuántas cosas estamos aprendiendo hoy! ¡Buah! Me estoy quedando a seco. Venga. Pues estos son los mensajes de error del Tía Portal. ¿Vale? Ventanas o alarmas sin confirmar. Alarmas que están pendientes. Y eventos también. Sistemas. Eventos de sistema. ¿Vale? Que estén activos. Para añadir una más. Podríamos añadir una más. ¿Vale? ¿Veis? Aquí arriba, a la derecha. Controles. Cogeríamos. Traeríamos aquí una. Y. La traeríamos. La pondríamos ahí. Y bueno. Configuraríamos. Hoy no lo vamos a hacer así. Vamos a dejar las que tenemos. ¿Vale? Esta la voy a borrar. En el próximo vídeo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un montón de cosas nuevas con este tema. ¿Vale? Hoy no. Entonces. Vamos a lo que tenemos. Las de sistema. No son errores de sistema. Así que no nos interesan. ¿Vale? Pero lo dejamos ahí. Pendientes de alarmas. Las seleccionamos. Y nos vamos aquí a propiedades. Y tenéis aquí un montón de opciones. ¿Vale? La más importante es la de general. Por ejemplo. Si queréis cambiar el nombre. Pues lo pondrá por aquí. Cabezado de tabla. Pues no. No sé. ¿Dónde lo pondrá? Formato. Visualización. No sé. Habría que mirar. A ver. Aquí está. ¿Vale? En ventana. Pues le cambiáis aquí. En vez de alarmas pendientes. Le ponéis lo que queráis. ¿Vale? Y lo mismo en la otra. Lo que realmente nos interesa. Estas las podéis ir mirando vosotras. ¿Vale? Vosotros. Perdón. Lo que realmente nos interesa. Esta es la pestaña general. ¿Vale? Para saber si son avisos pendientes. O avisos no acusados. ¿Vale? Los avisos no acusados. Significan que los tienes que confirmar. O el operario. Los tiene que confirmar manualmente. ¿Vale? El mensaje va a salir ahí. Y él cuando lo repare. La alarma no va a desaparecer. Va a tener que venir el operario. Y aquí pulsar aquí para confirmar. Y que desaparezca la ventana. ¿Vale? A eso se refiere con avisos no acusados. Y avisos pendientes. Pues bueno. Desaparecerá. Una vez que se vaya la alarma. Desaparecerá. Luego tenemos categorías de aviso. Pueden ser errores. En nuestro caso van a ser errores. Pueden ser advertencias. Podemos configurar advertencias. De sistema. No confirmadas. No confirmadas. Pendientes por confirmar. Bueno. Lo que queramos. ¿Dónde están estas categorías? Pues bueno. ¿Os acordáis que hemos estado aquí? En avisos. ¿Veis? Que hemos configurado aquí el texto de aviso. Categorías. Pues podemos venir aquí y decirle. Oye. Mira que este error. No va a ser. O esta advertencia. No va a ser un error. Va a ser una advertencia. Por ejemplo. ¿Vale? Pues le daríamos a aceptar. Y tendríamos aquí una advertencia. No es lo que vamos a hacer nosotros. Lo vamos a dejar así. Que sepáis que lo podéis hacer. ¿Vale? Está ahí para eso. Y volvemos aquí. Vamos a dejar hoy esto así como está. Vamos a simular ahora. Y el próximo día vamos a trabajar con este tema. ¿Vale? Por si no hoy es demasiado. Entonces. Vámonos a nuestro programilla. Vamos a cargarlo. Porque creo que no he cargado nada. Aceptar. Venga, 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 venga. No había nada cargado. Vale. Y... Ya va, ya va, ya va, ya va. Tranquilos. Ya estamos terminando. Dios. Qué nervios. Venga, 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 venga. Arranca, arranca, arranca. Vale, venga. Arrancar módulo. Finalizar. Vale. Me le ponen RAM. Bien. Y ahora vámonos a nuestro HMI. Vamos a cargar nuestro HMI. Estamos, bueno, esta lo tenemos aquí abajo en la de sensores y le damos a cargar. Ya os voy a enseñar a cómo, veis, está compilando aquí. Vale. Esto ya está arrancado. Entonces, volvemos aquí, vamos a la tabla de observación. Esta la he preparado para poder simular, ¿vale? Entonces, vamos a darle a las gafillas. Vamos a preparar esto. Vamos a cortar esta y aquí vamos a meter, no esta. Vamos a meter esta tampoco. Vamos a meter, eh, ta, 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 ta. Esta. El FC5, ¿vale? Vamos a subirle para arriba. Venga. Ahí. Para que veáis aquí también. Vale. Y... Esto lo podemos cerrar. Esto podemos hacer lo siguiente. Nos le traemos ahí a la derecha. Aquí sale nuestro panel. Vamos a hacerle un pelín más pequeñito. Y vamos a simular. Esta la ponemos a cero. Y vamos a simular la pinza cerrada del robot 1. Esta, ¿vale? Vamos a activar esta entrada. Uno. Activamos. Y ahora cuando pasen los tres segundos, va a enviar una señal. ¡Paf! Avería. Se enciende la marca 11.0. ¿Y qué es lo que nos aparece aquí? No nos aparece la ventana de error de sistema porque no es un error de sistema, ¿vale? Esto también se lo podemos configurar en las opciones, ¿vale? El tiempo, el número de alarma, la fecha, el texto, todas estas cosas, ¿vale? Bien. Nos sale esto. El operario haría con este texto lo que tenga que hacer. Iría a la pinza del robot 2. No detecta. Miraría a ver qué pasa. Si el sensor está roto o está sucio o es que no hay nada. No hay pieza. Y una vez que ya lo hubiese solucionado, vamos a quitar ahora este. Vamos a quitar. Ojo con esto, ¿eh? Fijaros. Voy a quitar la alarma. El cero. Vamos a simularlo. Ahí está. Y ahora vamos a resetear aquí la... Vamos a quitar esta alarma, ¿vale? La marca 14.0, que es esta. Le meto un 1. Ahí está quitada. Y habéis visto que nos ha desaparecido una de las ventanas. ¿Por qué? Porque una de las ventanas desaparece una vez que desaparece la alarma. Y la otra, estas son pendientes. Estas las tenemos que confirmar nosotros manualmente, ¿vale? Entonces, oye, sí, ya no hay avería. Le doy aquí y desaparecería. ¡Buah! Ya le podéis dar al me gusta. Esperad, esperad. Que hay más, ¿vale? Vamos a probar otra vez. Ahora mismo vamos a quitar esta. Para que lo veáis de nuevo. Vamos a poner aquí un... Un cero. Todo a cero. Y ahora vamos a simular esta. El error 2, ¿vale? Vamos a ponerle un 1. ¡Buah! ¡Esta mola, eh! Ponemos un 1. Confirmamos. Pasará el tiempo. Los tres segundos. Y ¡trás! Me activa. Aquí me salen las dos alarmas. ¿Lo veis? Alarmas pendientes. Y alarmas por confirmar. ¿Vale? Es lo que significa esto. Que hay que resetear manualmente. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle a cero. Confirmamos. ¿Vale? Como tiene prioridad al reset, esto se va a quedar activo hasta que entre un 1 al reset. ¿Vale? Ahora se le vamos a meter. Al 14.1 le vamos a meter el 1 y lo que va a pasar es que esta, de alarmas pendientes, esta va a desaparecer. Y la otra se va a quedar hasta que la confirmemos. ¡Venga! 14.1 que ya terminamos. ¡Buah! Funciona. ¡Qué bueno! Venga. La forzamos. ¡Tachán! ¿Habéis visto? Se ha ido de aquí el alarma, porque hemos metido un 1 al reset, ya no hay alarma. Ha desaparecido automáticamente esa ventana y ahora solamente queda por darle aquí al confirmar. Y ¡buah! ¡Somos buenos! ¡Muy buenos! ¡Tach! ¡Ahí está! En el próximo vídeo os voy a enseñar a hacer esto, pero con el F1. ¿Vale? Vamos a utilizar estas teclas de función del panel HMI que vienen en el HMI integrado. ¿Vale? Pero eso va a ser en el siguiente vídeo. Ahora veros estos vídeos que os dejo por aquí, que ¡buah! También molan. ¡Qué buenos que somos! ¡Venga! ¡Dadle al me gusta! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Ja, ja!